Festival 2009 en las Casas Rojas, sábado 4 de julio. Vive esta jornada tremenda llena de espectáculo. 24 horas non-stop con ritmos incandescentes. Abrimos esta sesión tremenda desde las 2 de la tarde con barbacoa. Y a partir de las 5 la digestión rítmica. Emis Arabia y Dan Paper desde Mundaka Club, DJ Crespo, Andrés Gómez THC, Andrés Arias Mundaka Club, DJ José Man, DJ Jemmy Blue, DJ Chris Deluxe y DJ Juanito. Este sábado 4 de julio, Festival 2009 en las Casas Rojas. El domingo por la mañana desayunamos con DJ Chip y DJ Fran desde la calle Bar. Y a las 2 de la tarde, paella para todos. ¿Te ha quedado claro? ¿Claro? Sí. 24 horas non-stop. Sábado 4 de julio, Festival 2009 en las Casas Rojas. Antigua carretera Paretón-Mazarrón. Entrada libre, que para la crisis viene al pelo. Más info en el 639, 272667. 4 de julio, este sábado, Festival 2009 en las Casas Rojas.